Música Luego de trasladar la pasarela a 27 metros por la costanera sur, el lunes en la noche se colocó sobre la calle ancha de Pérez Celedón como parte de los avances de la construcción del puente peatonal sobre la carretera interamericana sur. Los trabajos comenzaron a esto a las 10 de la noche el lunes y finalizaron a las 2 de la mañana del martes. Ya con esto unimos los dos rampas que se encuentran en ambos costados de la carretera y prácticamente ya estamos a días de hacer la conclusión de la construcción de ese puente. Este puente tiene 27 metros de largo en su pasarela y con ello le vamos a dar mayor seguridad a todos los usuarios de ahí de Plaza Montegeneral y de los alrededores de este centro comercial. La altura de diseño mínima fue de 5 metros 50 por lo que cualquier vehículo con una carga alta puede transitar sin ningún problema. Ya que la ley estipula que los trailers andan en 2 metros 60 de alto y ya si tuvieran algún tipo de transporte especial en la zona no va a haber ningún problema en transitar sobre esa ruta. SN Sur Noticias estuvo en el lugar mientras la empresa constructora hacía los trabajos. Por ese sector pueden pasar todos los carros no importa su altura. Inicialmente tuvimos una situación con el sistema de fibra óptica que se encontraba en el sitio, pero fue rápidamente solventado con la gente del Instituto de Conservación de Electricidad, lo cual no ha causado mayor problema en el desarrollo de la programación que teníamos para la construcción del mismo, que era aproximadamente 4 meses. Entonces ya estamos prácticamente, como le digo, a días de finalizar esta obra y concluyo que a finales del mes de marzo ya estaría totalmente finiquitado ese proyecto. Los trabajos iniciaron el pasado mes de diciembre y estarán listos en abril. Desde el 2 de diciembre ellos tienen 4 meses para hacer la conclusión, entonces estaríamos hablando que para la primera semana de abril, después de semanas antes ya podríamos estar dando la apertura para el paso personal. En esta estructura para la seguridad de los peatones están invirtiendo 241 millones de colones por parte del Consejo de Seguridad Vial.